¡Mami! ¡Mami! ¡Ya estoy en casa! ¡Después de un gran día de cole! ¡Hombre, Noa! ¡Qué bien! ¡Bienvenida, cariño! ¿Pero dónde está tu hermanita, Noe? ¿Pero no te acuerdas, Mami? ¡Los martes! Noe tiene entrenamiento de baloncesto. ¡Llega mucho más tarde! ¡Uy! Pues a ver cuándo llegue, porque con lo que está lloviendo. Si están jugando fuera, va a venir llenita de barro. ¡Ya lo verás! ¡Ay! Pues nada, directo a la bañera. Oye, Mami, he invitado a Mara a que venga a hacer los deberes conmigo, ¿vale? Y a merendar. ¿Podemos hacer los deberes aquí en el salón? Sí, claro, cariño. ¿Pero viene ya Mara? Sí, sí, debe estar a punto de venir. ¡Ahí está, Mami! ¡Ya viene Mara! ¡Hola, mamá de Noa y Noe! ¡Qué bien que mi mamá me ha dejado venir a hacer los deberes con Noa! ¡Hola, Noa! ¡Ay, hola, Mara! ¡Ya te echaba de menos! Pero bueno, chicas, ¿cómo que os echabais de menos? ¡Si acabáis de estar juntas en el cole! ¡Ya! ¡Pero es que somos las mejores amigas! ¡Noa y Mara forever! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! Bueno, chicas, pues nada, nada. Cada una en una mesita y hacer los deberes. A ver, Mara, que te ayudo a sacar las cositas. Yo creo que en tu clase, me ha dicho la profesora que hoy teníais como tarea, teníais que hacer un dibujo libre, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Eso es! Es que en el cole de Super Babylandia yo voy una clase por debajo de Noa porque soy más pequeña, pero aún así somos súper amigas y jugamos juntas todo el rato en el recreo. ¡Muy bien! Bueno, pues aquí tienes la hojita de papel que te ha puesto la profesora para que hagas un dibujo y a ver qué más. ¡Ay, tu gomita de borrar por si te equivocas! ¡Perfecto! ¡Qué mona! ¡Así es de un arco iris! Vamos a ver, Noa, ¿y a ti qué te ha dicho? Creo que la profesora me ha llamado y me ha dicho que tenías tareas de matemáticas, ¿verdad? ¡Sí, mami! ¡Eso es! ¡De matemáticas! ¡Que son mis favoritos! Así es que los acabaré muy rápido. Bueno, genial. A ver, a ver, a ver. Aquí está tu cuaderno. Estupendo. A la calculadora por si necesitas usarla en algún momento. A ver, a ver. El lapicero. Muy bien. Y una gomita de borrar, aunque tu lápiz tiene goma de borrar. Pero bueno, por si acaso necesitas hacer alguna corrección. Bueno, pues voy a prepararos la merienda. Aquí os dejo. Oye, Noa, ¿y cuándo dices que viene tu hermanita? Pues debe estar a punto de llegar, porque tiene entrenamiento de baloncesto, pero ya es la hora de salir. ¡Ah! ¿Y has pensado qué broma le podemos gastar hoy? Ella nos gastó una broma muy pesada el otro día. ¡Ja, ja! ¡Pues claro que sí! Por eso te he invitado a que vinieras. Hoy le vamos a hacer una broma súper divertida, que se llama... ¡Eh! ¡Champú prank! ¿Champú qué? ¡Pero qué rarísimo hablas, amiga! ¡Ja, ja! Significa que es una broma cuando se esté lavando la cabeza. Según se está lavando el pelo, nosotras nos ponemos por detrás, sin que nos vea. Y entonces echamos un montón de champú. ¡Y nunca se puede quitar el champú de la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ay! ¡Cuidado, que viene tu mamá! ¡Vamos a disimular! ¡Venga, hazlo de pere! La, 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 pinta, pinta, sin parar. La, 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 pinto, pinto, sin parar. A ver, si tengo ocho manzanas y me como cinco, pues me da un dolor de barriga, claro. Cinco manzanas, madre mía. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa soy! Que no, que no. A ver, ocho manzanas menos cinco manzanas, me quedan tres. Tres manzanas, una para Mara, otra para Lara y otra para la pequeñita Zara. ¡Ja, ja! Y aquí llega la campeona del mundo mundial de la NBA, la súper, súper jugadora de baloncesto, ¡Noe! ¡Mami, tu estrella ya está en casa! ¡Ya he llegado! Pero bueno, Noe, pero ¿dónde habéis estado jugando? Pero mira qué pelos traes, no me lo creo. ¡Ay, tus coletas, qué enredos! Y esa cara toda llena de barro. ¡Ay, las manos! Tienes que ir directa, directa a la bañera. Y más te vale que estés ahí una hora en remojo, señorita. Si no, todo esto no va a salir. Y lávate muy bien el pelo. ¡Ay, lávate muy bien el pelo! ¡Báñate! ¡No, no, no, no! ¡Que sí, hombre, mamá! Pero no me vas a preguntar qué tal me ha ido el partido. ¡Ay, sí, cariño, perdona! ¿Qué tal ha ido el partido? ¡Genial! Hemos ganado y he metido 10 canastas. ¡Uh! Me encanta que te guste el baloncesto. Yo también jugaba cuando era pequeña. Pero ahora, chiquitina, venga, es hora de darte un baño. Bueno, ¿no le vas a decir hola a Mara? Ah, pues no, porque es la superamiga de Noa. Y cuando están ellas dos juntas no me hacen ni caso. Así es que no, no te pienso decir nada, ¿eh, guapa? ¡Uy! Yo creo que tu hermanita está un poco celosa de que juegues mucho conmigo. Ya, pero luego se le pasa. Bueno, ¿has acabado ya los deberes? Sí, sí, los tengo todos superacabados. Pues yo también. Vamos a esperar a que mi hermanita esté en el baño. Esto va a ser superdivertido. Ay, yo no sé por qué mi mamá dice que estoy sucia y necesito un baño, la verdad. Yo no me veo tan mal. Un poquito despeinada, quizá. Eh, pero bueno, un baño me vendrá bien. Ay, de espumita, qué guay. Chaqueta, fuera. ¡Hap! Pantalones, fuera. ¡Hap! Camiseta, ¡ugh! Súper sudada. Comi número dos, fuera. Ropa interior, fuera. Un zapato, fuera. Y el otro que también huele fatal, fuera. Lista para mi baño. ¡Ay, qué relajante! Qué a gustito estoy. No, eh, no te enrolles mucho. Lávate bien el pelo. Venga, que te toca todavía hacer los deberes. Ay, mamá, qué manera de interrumpir mi baño relajante. Vale, ya me lavo el pelo, ya. Wash, wash, wash your hair. Wash it every day. La, 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 la. Mi pelo va a quedar reluciente. A ver, ¿qué tal vas? Ah, muy bien. Ya te has echado el shampoo. Te estás lavando súper bien el pelo. Luego enjuágate bien con la duchita. ¿De acuerdo? Y nada, en un minutito te quiero ver haciendo los deberes, ¿eh? Venga, pequeña. Que sí, mamá, que me enjuago el pelo y voy. Ya estoy casi. Venga, Noah. Ya tengo el shampoo. ¿Se lo echas tú? Shh. Que nos va a oír. No, no. Mejor se lo echas tú, que eres más pequeña. Así no te ve. Que no nos va a pillar. No te preocupes. Tú sobre todo no hagas ruido. Venga, vale, vamos. Voy a aclararme mi pelito, aclararme mi pelito, despacito, despacito. Aclararme mi pelito. ¡Mami, mami, mami, mami! ¡Ay, mis ojos! Mamá, aquí pasa algo raro. No me gusta nada este shampoo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, no, eh? Pero todavía estás así. Mira qué pelo, todavía lleno de espuma. Te dije hace media hora que te aclarases. ¡Ay, y los ojitos y todo! A ver. Ay, ya te seco los ojos. Venga, sigue, aclárate ya, eh. Pero, mami, sí llevo media hora intentando quitarme la espuma. Y nada, no sale la espuma de mi pelo. Ay, Noe, no seas cuentista. Ya eres mayor. Te duchas tú sola. Venga, aclárate ya. Pues no sé qué shampoo ha comprado, mamá. Esto no, nada, no se va. Mira que le pongo agua. Y mira qué de espuma. Ay, mis ojos. Esto escuece un montón. Pobrecita, llevo media hora intentando quitarse la espuma. Ay, venga, que ahora me toca a mí. Voy a hacérselo otra vez. Lavándome mi pelito que me va a quedar súper limpito. Ay, ya no puedo más con tanta espuma. No me lo puedo creer. Pero si sale más y más espuma. Ay, aquí pasa algo muy, muy raro. ¡Mami! Ven. Pero, noe. ¿Pero por qué te has echado otra vez shampoo? Por eso te sale tanta espuma. No paras de echarte shampoo. Ya vale con ello. ¿Chamoo? ¿Pero qué dices de echarme shampoo, mamá? Que yo solo me he echado una vez. Pero que es que la espuma no se va para nada. Claro que tienes la cabeza y llena de shampoo otra vez. Ah, yo no he sido. Seguro que han sido. Noa y Mara. Noa, Mara. En cuanto os pille veréis. Corre, corre Mara que nos pilla Noe. Ay, amiguitos de Super Babylandia. Dadle a like si os ha gustado este vídeo. Y dejadnos en los comentarios. ¿Qué otra broma o reto queréis que hagamos otro día? Ah, y es muy importante que os suscribáis al canal Super Babylandia para ver los vídeos los primeros. ¡Hasta luego! ¡Nos miramos! Super Babylandia.